La Champions, y nos vamos rápidamente con Edgar Berrios que nos habla de Tigres, que sacó el empate a uno allá en casa del Orlando City, gol de visitante le da el boleto a la siguiente ronda, te saludo Berrios, buenos días. Marco Antonio Chima Ruiz, entrenador de la escuadra de los Tigres, se mostró satisfecho porque su equipo avanzó a los cuartos de final de la CONCACHAMPIONS, pero sabe que se sufrió de más en la eliminatoria disputada ante el conjunto del Orlando City de la MLS. El objetivo era pasar, por supuesto que me hubiera gustado pasar de otra forma, con un marcado más amplio, pero también yo creo que hay que felicitar al portero, en los dos últimos partidos, tanto allá como acá, allá también era para haber sacado una ventaja, pero tuvo una muy buena actuación, felicitarlo, el equipo rival yo dije que lo respetaba y que fue un buen equipo, ellos aprovecharon sus momentos, pero el equipo está consciente de que estos partidos son así. Por otra parte, el Chima Ruiz afirmó que deben de darle la vuelta a la página de manera inmediata y tener como objetivo ganar el Clásico Regio el próximo fin de semana. Ya a partir de ahorita estar pensando en Monterrey, recuperar a todos los jugadores de la mejor manera posible porque tenemos un compromiso en casa importante, sabemos que lo que representa jugar un Clásico son más que tres puntos, y seguramente tendremos el apoyo de nuestra gente que es incomparable, entonces ellos estarán ahí y nosotros trataremos de llegar de buena forma y hacer un buen partido y ponerle cara a ellos. Para imagen, Edgar Berrio.